Carme on the beat Ellos hablan de fiesta y diversión Yo hablo de Cristo, poder y de unción Ellos hablan de guerra, de armas, de plon Yo hablo de santidad y oración Ellos hablan de sexo y fornicación Yo hablo de arrepentimiento y salvación Llegar al cielo es mi galardón Y ver a Jesucristo en otra dimensión Ellos hablan de fiesta y diversión Yo hablo de Cristo, poder y de unción Ellos hablan de guerra, de armas, de plon Yo hablo de santidad y oración Ellos hablan de sexo y fornicación Yo hablo de arrepentimiento y salvación Llegar al cielo es mi galardón Y ver a Jesucristo en otra dimensión Yo vivía en pecado, haciendo de todo Perdido en el mundo, Cristo me encontró Sucio en pecado y él me limpió Me puso sandalias y me vistió Y le di autoridad y poder a mi voz Para que predique del reino de Dios Para que predique del reino de Dios Para que predique del reino de Dios Yo soy uno más que salió de ese equipo Donde es normal matar a cualquier tipo Si no te anticipo, te dan anticipo Donde un hombre vale pero si él es rico Y una mujer depende de una lipo Y de la ropa cara, del maquillaje que se echa en la cara De su ella saca el tráfico para Donde todos buscaban su cuerpo Y ella buscaba un hombre que la amara Que la consintiera Que no la engañara Donde nada es real Muchos dicen ser tus panas Pero ninguno es leal Mientras tú le deseas el bien Ellos te desean el mal Y por obtener lo que tú tienes Anhelan ver tu funeral Donde nada es real Muchos dicen ser tus panas Pero ninguno es leal Mientras tú le deseas el bien Ellos te desean el mal Y por obtener lo que tú tienes Anhelan ver tu funeral Para quedarse con tu plante Ahora le sirvo al poderoso gigante La unción que Dios me dio No hay demonio que la aguante Hay ángeles que me protegen Por detrás y por delante No voy a tirar la toalla No voy a colgar los guantes Yo voy a seguir luchando Con mucha más fuerza que antes Ellos hablan de fiesta y diversión Yo hablo de Cristo, poder y de unción Ellos hablan de guerra, de armas, de plon Yo hablo de santidad y oración Ellos hablan de sexo y fornicación Yo hablo de arrepentimiento y salvación Llegar al cielo es mi galardón Y ver a Jesucristo en otra dimensión Yo vivía en pecado haciendo de todo Perdigo en el mundo Cristo me encontró Sucio en pecado y él me limpió Me puso sandalias y me vistió En el 007 salí para el extranjero Me paré como un varón y lucho como un guerrero Mis ojos puestos en la meta Yo quería encontrar la fama Cristo me encontró primero Yo predico ese evangelio A través del mundo entero De los reinos de los cielos Yo soy coherero Ministro, profeta, predicador, misionero Ministro, profeta, predicador, misionero Ellos hablan de fiesta y diversión Yo hablo de Cristo, poder y unción Ellos hablan de guerra, de arma, de plon Yo hablo de santidad y oración Ellos hablan de sexo y fornicación Yo hablo de arrepentimiento y salvación Llegar al cielo es mi galardón Y ver a Jesucristo en otra dimensión Yo vivía en pecado, haciendo de todo Perdido en el mundo, Cristo me encontró Sucio en pecado y él me limpió Me puso sandalias y me vistió Y le dio autoridad y poder a mi voz Para que predique del reino de Dios Para que predique del reino de Dios Para que predique del reino de Dios Ellos hablan de fiesta y diversión Yo hablo de Cristo, poder y unción Ellos hablan de guerra, de arma, de plon Yo hablo de santidad y oración Ellos hablan de sexo y fornicación Yo hablo de arrepentimiento y salvación Llegar al cielo es mi galardón Y ver a Jesucristo en otra dimensión Y ver a Jesucristo en otra dimensión